Candidatos a concejales, en primer lugar, Eugenia Grifun. Bueno, la presidenta de la Unión Cívica Radical, más cantado que la alambada. Hace meses que veníamos diciendo que después de lo que fue la interna de la Unión Cívica Radical, Grifun se perfilaba para ser la primera precandidata a concejal. Nosotros lo sostenemos con que va a ser así, inclusive con el binomio que maneja el Comité de Irina. Porque en el segundo lugar está Amadeo Montenegro. Recordemos también que la interna radical juntó a estas dos líneas históricas para que dirijan el Comité. Y bueno, están en representación aquí en esta lista que va a ser presentada mañana 24 de junio. El binomio entonces de la lista serían dos radicales puros. Pero, Salvedad, internamente, uno representa el histórico. Tenemos uno de los históricos del salismo y el rodeo Montenegro del riñón del balismo. Por lo tanto, esa unidad interna que se dio después de muchísimos años de internas internas, que se dio para las elecciones, las elecciones internas, las partidarias, se pudo mantener para el armado de las PASO. ¿Está bien? Está perfecto. También tenemos que hablar de Jessica Canet. Bueno, eran los tres nombres que se habían barajado en una primera instancia. Una Jessica Canet que llega del armado de CREAR. Un CREAR que nosotros veníamos diciendo que estaba dentro de Juntos por el Cambio, que tenía una presencia, ya había participado en elecciones. Y que también hay que decir que es CREAR quien, de alguna manera, motorizó y llevó adelante lo que fue Juntos por GESEL, o lo que es Juntos por GESEL, si quieren llamarlo. Yo creo que ya eso no lo podemos llamar así porque la columna vertebral de ese Juntos por GESEL fue siempre CREAR. Las cuestiones que tienen que ver con la política provincial máxima y seccional y lo que ha pasado con el sector de Fiorini, el que es el referente clave de CREAR a nivel provincial y los problemas que hubo con el intendente de Mar del Plata, Montenegro. Ustedes recordan que lo pudimos hablar con Fiorini aquí en este programa. Él mismo explicó y contó. ¿Hicieron qué? ¿Hicieron qué? No sea aceptado en un armado donde esté el PRO la gente de Fiorini. El PRO no quería que la gente de Fiorini, ni en Mar del Plata, obviamente, ni en Villanjez, ni en otras ciudades, tenga injerencia en ese armado de listas. Pero hubo un llamado, una convocatoria del sector de Joaquín de la Torre. Ustedes recordarán que de la Torre asume como la pata peronista, junto con Emilio Monzó, el armado de Vanes. Eso que iba a ser el armado puro radical empieza a tener distintos aliados, entre ellos la pata peronista, Joaquín de la Torre, hombre que venía de trabajar con María Eugenia Vidal, se quedan juntos y encara este trabajo con Vanes, siendo la pata peronista en la provincia. En la quinta, viejos conocidos, Joaquín de la Torre, levantó el teléfono, lo llamó a Hernán Luna, les dijo, quiero ofrecerles que sigan trabajando dentro de juntos, pero que se sumen a nuestra propuesta. Bueno, echados, y esto corre por en cuenta, echados por el PRO, sobre todo por el armador Montenegro, al sector de Fiorini, son acogidos por la pata peronista de Joaquín de la Torre, y ahí es donde cuadra la posibilidad de crear, en la figura de Jessica Canet, y a través de obviamente el armador local, que es Hernán Luna, cuadre el ingreso a esta línea, porque si Manes está con Joaquín de la Torre, crear puede estar, y le abre la puerta a la lista de juntos. En este caso, como decíamos, el sector de... vincula esa línea atrás de Manes. Bien, también vamos con el cuarto lugar, Diego Piacentini. ¿Qué más decir? Que también radical. Sí, y que iba a ser para el radicalismo, porque ese espacio estaba pensado para que ahí asuma la gente de pose, a quienes hemos tenido aquí más de una vez. Estas cuestiones que no llegaron a entendimiento, hicieron que ese sector no lo acepte, y me atrevo a decir que Piacentini toma esta decisión de acompañar a esta línea para poder mantener ese armado y esa presencia radical. Ex concejal, comerciante local, me consta que no tenía la intención de participar en primera instancia, creo que el armado le pide, incluso, tengo entendido, esto no me lo contó Piacentini, pero sí alguien que estuvo en una reunión, que fue un dirigente justamente de lo que, no de su sector, sino del otro sector interno, que le dijo, Diego, creo que tenés que ser vos. No me lo contó Piacentini, repito, no lo pude chequear con él, pero sí una persona que estuvo en esa reunión me dijo, a Piacentini se lo ofreció, o lo pidió del otro sector, siempre hablando del radicalismo, lo cual es un gesto que toma Piacentini como una propuesta y un desafío de entrar en un lugar clave. El cuarto es un lugar clave porque si es una buena elección puede transformarse en un concejal. Por lo tanto, el cuarto queda para el radicalismo, no para el sector que en primer lugar estaba pensado, pero sí que queda para la UCR. ¿Para una línea histórica que también representa a Greenpoint? Sí. Bien, ¿por qué la quinta, quinto lugar, es para Bárbara Mazotti? Bueno, hay que decir que es un... Yo no sé si encuadrarla por la política, si sabemos que es familiar de Luis Baldo, pero esto no creo que tenga que ver con el apellido, incluso no es el mismo apellido, pero no creo que tenga que ver con la familiaridad. Creo que es otro, esta integrante de la UCR, creo que tiene que ver más con otro sector del radicalismo, que no es ni de uno ni del otro. Y que de alguna manera es invitado a participar, creo que por primera vez, y me parece que es una de las caras nuevas de la política, porque los primeros ya los venimos conociendo. Me parece que es una de las primeras caras nuevas que tiene esta lista. Sexto lugar, Antonio Luna. Bueno, Tony Luna, otro hombre que no lo podemos parar, ni de un lado ni del otro. Yo creo que Antonio Luna, cada vez que ha participado, ha tomado decisiones pensando en el momento del radicalismo. ¿Ha sido parte del salismo? Bueno, sí, claro, él cuando asume el Consejo del Liberante es invitado por el salismo a participar. ¿Ha sido parte del armado de Luis Baldo? Sí, claro. Ha sido funcionario antes y después también ha acompañado candidaturas de Luis Baldo. Pero también Tony Luna ha sido su propio espacio y ha, de alguna forma, enfrentado. Por eso también yo destaco la unidad que hay acá. Porque Tony Luna ha hecho su propia elección para comandar el comité. No ha ganado, pero sí, de alguna forma, sanamente, sanamente, dentro de lo que es el radicalismo que, vieron que siempre dicen que vivan en interna, él ha estado en interna. Y ha estado, luego, acompañando cuando no ha ganado. Y hoy también demuestra que tiene la grandeza, a mi entender, de sumarse, tal vez no de los principios de las negociaciones, pero sí en el momento que ha sido convocado para participar de esta lista. En un sexto lugar, tal vez no de los lugares para entrar, pero sí diciendo, bueno, muchachos, si ustedes se juntaron, yo también acompaño. He estado con unos y con otros hoy como persona, como sector del radicalismo. Es innegable que Tony Luna es un hombre del radicalismo se suma a esta propuesta. Un crítico de su propio espacio político, podemos decir. Totalmente. Tiene un pensamiento que no tiene nada que ver en esto, pero para que la gente entienda, muy Rosa Stanger el pensamiento. Muy crítico, sin que es el crítico, en este caso está acompañando, no tiene problemas en decir las cosas cuando no le parece bien. Me parece que es un buen valor ahí adentro de esta unidad radical. En el séptimo lugar, Maribel López Fuente. Una mujer del radicalismo, una mujer del radicalismo que ha sido invitada a participar y que ha aceptado esta propuesta. Con intensa actividad institucional, podemos decir. Mucha, mucha. Precandidatos a consejeros escolares. Y aquí aparece también otro actor que conforma. Exacto. Aliados. Mariela. Agrego solamente una cuestión. No pusimos el octavo porque todavía mi fuente, por eso ven que no es oficial, digo, para los que están nerviosos del radicalismo. Ven que no es oficial, si no yo estuviera el octavo y no está publicado. porque hasta que nosotros estuvimos indagando no pudimos saber. Creo que está reservado para otro sector de los aliados, que no va a ser radical. Pero lo dejo ahí porque no lo tengo chequeado. Precandidatos a consejeros escolares. En primer lugar, Mariela Tugnarelli. Bueno, Mariela Tugnarelli, mujer del GEN, referente del espacio de Margarita Stolbizer, docente. Ha sido precandidata a intendenta, precandidata a concejal, mujer del sector de Margarita Stolbizer histórica. Siempre han tenido buen vínculo con el radicalismo o con alguna rama del radicalismo. Bueno, Margarita está junto con Manes. Mariela está junto con el sector del radicalismo. Algo que prácticamente sería casi hasta natural cuando hay alianzas de este tipo. Y en segundo lugar, Daniel Bayone. Bueno, radical, hombre radical, creo que es de la rama del baldismo. Si no mantengo la información, bueno, ahí sumando y completando la lista. Bien. Hasta acá esta lista. Repito, puede ser que esto no quede tal cual, ¿eh? Tranquilos muchachos que la lapicera la tienen ustedes y la pueden cambiar y puede cambiar todo. Esto es lo que nosotros tenemos, somos periodistas, estamos a menos de 24 horas de cierre y ¿qué quiere que estemos hablando? Los pajaritos, tenemos que hablar de esto. No lo entienden, chicos, ¿qué va a hacer? Bueno, esa es la lista, nosotros apostamos la lista, lo veremos mañana después que la presenten en la junta electoral y que hagan su posteo con la lista sonriendo, bueno, después lo dejamos y vemos si nos equivocamos o no, si no nos equivocamos, no sé por qué se pone nervioso, si nos equivocamos la publicaremos bien, tampoco se muere nadie, si no, qué sé yo, no sé. Igual que no se enojen, cuando nos manden la foto la vamos a publicar también. Pero obvio, si de eso se trata, guau. A ver, está explotado el teléfono, permiso, eh. Perdón, no, pues estoy mirando, pues suena y suena el teléfono, perdón, discúlpenme, esto en vivo está mal, pero estamos en cierre de listas. Bueno. Pero pará, 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 hasta acá, juntos. No, 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 termino.